El Salto En tu motocicleta Te hace sentir Que eres un dios Vuelas alto sin barreras Entre el horizonte Y el adiós Cambias fama por tu vida Y rompes los espejos Y el dolor Debajo el suelo Pierde para siempre Los fragmentos De tu voz Yo viviré En la soledad Yo quedaré En la soledad Vida y alma se perdieron En la oscuridad De aquel motor El mundo se nos descompone En la absurdidad De una fracción Tus deseos y motivos Tus deseos y motivos Se quedaron suspendidos En el reloj Tú serás el que faltaba Solamente tú Y nadie más Y nadie más Yo quedaré En la soledad Yo quedaré En la soledad En la soledad Y con mucho menos Y con mucho menos Llegarás Con mucho, mucho, mucho menos Llegarás Y con mucho menos Tú llegarás Antes de encontrar La eternidad Yo viviré En la soledad En la soledad Yo viviré En la soledad En la soledad Yo viviré En la soledad Yo quedaré En la soledad En la soledad Yo viviré Yo viviré En la soledad Yo viviré En la soledad Yo viviré En la soledad En la soledad Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré En la soledad Gracias por ver el video